Bueno, y hablando de la senadora, por cierto, usted sabe que es aspirante a la gubernatura del estado de Morelos y el día de ayer, 21 de marzo, presentó licencia para separarse del cargo al Senado para comenzar su campaña el próximo 31 de marzo. Aquí ya le compartimos que ya se había registrado y está a espera de los tiempos para comenzar la campaña. Dijo que no estaba obligada a solicitar licencia, pero finalmente lo va a hacer porque queremos un proceso electoral con piso parejo. Así es que a partir del 30 de marzo se separa del cargo para meterse de lleno a su campaña.